¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión nuestros amigos de Nostromo Games nos enviaron Motor City para que ustedes le puedan echar un vistazo y decidan si es un juego que quieren en su ludoteca o no. Motor City forma parte de esos juegos Roll and Bright un tanto pesaditos, más complejos de lo que normalmente uno está acostumbrado en este estilo de juegos. Si ya vieron la reseña de Three Sisters, este juego es de los mismos diseñadores, así que la verdad es que yo le tenía muchas ganas. No le demos más vueltas, vámonos a la reseña de Motor City. En Motor City vas a estar a cargo de una fábrica de construcción de carros y vas a tener que estarla supervisando, viendo los diferentes departamentos, cómo están funcionando y asegurándote de estar produciendo los mejores carros. Todo esto lo vamos a hacer con un sistema de acciones muy interesante donde tiramos dados, recogemos el dado, ganamos un bono de donde lo tomamos, hacemos la acción del dado y luego elegimos otra acción que hacer con ese mismo dado. Motor City, como dije, es de los mismos diseñadores de Three Sisters, así que pues hay algo que sí o sí van a ver en este juego y eso es combos. Pero bueno, antes de decirles qué me gusta, qué no me gusta y si es un juego que yo les recomiendo, vámonos a la típica embarradita de reglas. Y bueno, así es como se vería el tablero central de Motor City. Al inicio de cada ronda vas a estar tirando los dados y los vas a acomodar por su color y por su símbolo, los dados grises arriba, los blancos en medio, los azules abajo. En tu turno es muy sencillo lo que vas a hacer, vas a tomar uno de estos dados y lo primero que resuelves sin importar cuál dado hayas agarrado es la acción bono de aquí abajo. Si tomaras este dado avanzarías una casilla en el track de autos, si tomas este de acá ganas tres dólares y así. Y cada uno de estos nos va a dar diferentes recompensas y al mismo tiempo diferentes acciones. El símbolo del dado es la acción que vamos o podemos hacer y todas estas caras del dado indican una sola acción. La única diferente es el comodín que te permite realizar cualquiera de las cuatro acciones anteriores, es decir, el carro, las compras, la producción y la ingeniería. Lo único que no te va a dejar hacer es la partecita de acá de mover el velocímetro. Pero bueno, ya una vez que sabemos cómo funciona este tablero central, vámonos al tablero de jugador que es donde vamos a hacer el resto de las acciones. Y bueno, este es el tablero del jugador en donde vamos a hacer diferentes acciones. Aquí está la sección de venta, aquí está la sección de probar los autos, el velocímetro, la parte de ingeniería, la de producción, la tienda y la investigación. Esa sección de aquí son las certificaciones que podemos ganar, mientras que acá vamos a seleccionar las acciones. Cuando tomamos un dado, lo primero que hacemos es recibir la recompensa del tablero central y después podemos mejorar el dado o hacer la acción del dado. Para poder mejorarlo necesitamos pagar 5 o 7, dependiendo si ya lo habíamos mejorado una vez. Son 7 dólares, si es la primera vez que se mejora esa acción, son 5 dólares. De lo contrario, ya que no quieras o no tengas el dinero, vas a hacer la acción. Después de hacer la acción, vas a tomar el dado y vas a escoger una de estas otras acciones para realizarla, permitiéndote inclusive duplicar la acción que escogiste o al mismo tiempo te permite realizar diferentes acciones. Eventualmente va a haber algunas acciones bloqueaditas que van a evitar que pongas un dado y realices esa acción. Más adelante les explico cómo se bloquea la acción. Ahora vamos a acercarnos un poquito a cada una de las hojas para explicarles cómo funciona. Así que vamos a ver más a detalle. Primero esta hojita y luego nos vamos con esta. Cuando consigamos la acción de ventas o cuando consigamos dinero, vamos a estarlo marcando aquí. Cuando consigues el dinero, circulas la hojita y cuando lo gastas, terminas de rellenar ese circulito marcando que ya no lo tienes. Esto es importante porque al final del juego el dinero no gastado, cada 5 dólares nos va a equivaler a un punto de victoria. De igual forma, cuando llegamos con el dinero que vamos consiguiendo a estos bonos, ganamos esa recompensa. Ojo, es cuando llegamos. Es decir, no tenemos que gastar el dinero y de igual forma cuando lo gastamos no volvemos a activar. Solamente cuando llegamos a ese punto. Otra cosa para la que nos va a servir el dinero es para comprar varios carros. En el juego empezamos con uno de estos tres carritos que nosotros queramos. Simplemente lo marcamos y cuando compremos otro vamos a marcarlo también. Cuando hagamos la acción de testeo vamos a avanzar la cantidad determinada dependiendo de qué tan mejorado tengamos la acción. Y vamos a avanzar tachando por la primer casilla y después ir avanzando por la pista. Estas dos pistas funcionan exactamente igual. Vamos a ir avanzando, ganando las recompensas que veamos por todo el trayecto. Al final son puntos de victoria. Esta es la única pista diferente en donde cuando llegues a esta zona tienes que decidir si ir por la izquierda o ir por la derecha. De todas formas todo el camino se converge aquí y al final vamos a ganar también puntos de victoria. Cada vez que escojamos el velocímetro vamos a ir tachando uno de estos cuadritos o círculos. Al final de cada ronda el velocímetro nos arroja puntos de acuerdo a lo máximo que hayamos llegado en estas estrellas. En este caso pues mi valor es 3. Si terminara la ronda 1 anotaría 3 pero si llego aquí hasta el número 10 pues al final de cada ronda voy a estar ganando muchísimos puntos de victoria. En esta otra hoja también empezamos con uno de los ingenieros y donde tengamos un ingeniero es donde vamos a poder estar subiendo en los diferentes tracks ganando diferentes recompensas. Estos objetivos de acá una vez que llegamos lo marcamos como que ya tenemos acceso a ese objetivo pero no necesariamente lo tenemos cumplido. Hay que conseguir lo que nos piden en este caso pues son certificaciones y una vez que ya consigamos esos elementos vamos a ganar el derecho a puntuarlo al final del juego. Ojo puede ser en cualquier orden primero conseguir los objetivos que te piden y luego eventualmente llegar en el trayecto avanzando varios espacios y finalmente desbloqueándolo. Esto es exactamente lo que sucede en la parte de producción donde vamos a empezar y vamos a ir marcando nuestro camino teniendo accesos a algunos objetivos que a lo mejor cumplimos a lo mejor no. Al inicio hay pequeñas recompensas pero al final del track están las mejores recompensas con más puntos de victoria. La otra cosa que podemos hacer es la parte de investigación en la cual pues no importan los primeros dos pero cada vez que marquemos uno de estos circulitos de investigación tenemos dos opciones. Podemos comprar algo de la tienda avanzar en el velocímetro tener un ingeniero nuevo ganar dos de estos papelitos que nos sirven para varios objetivos o poder realizar una acción adicional. Justo las acciones estas son las que vamos a poder mejorar una vez que tienes tu dado y decides pagar los cinco pesos vas a mejorar la acción correspondiente. En este caso mejoraría las compras y si pagara los siete pesos y marcara una segunda vez avanzaría tres. Esto hace que puedas avanzar muchísimo más rápido en los tracks entonces vas a ir definiendo tu estrategia eventualmente vas a tener acceso a estos simbolitos de certificaciones y simplemente son bonos que te van a dar. Puede que te den inmediatos o puede que te den al final del juego pueden ser puntos de victoria pueden ser habilidades permanentes. La verdad son cositas muy útiles y muy sencillas de explicar. Quizá lo último que no les he dicho es que el dado en dado caso de que no lo quieras mejorar y no quieras hacer la acción de ahí puedes sacrificarlo y simplemente ganar un puntito de investigación. Eventualmente los jugadores van a ir tomando los dados del tablero central y solamente va a quedar uno. Este dado lo vamos a hacer todos pero sin ganar ninguno de los bonos y tampoco podemos mejorarlo. Es decir o haces la acción o lo cambias por una idea simplemente. Lo último que sucede en la ronda es lanzar este dadito que tiene las diferentes caras de las acciones posibles y eso va a marcar qué acción se va a bloquear durante la siguiente ronda. Este dado también tiene un lado que simplemente indica que se relance. Tiene un lado en blanco que señala que durante esta ronda no va a haber acciones bloqueadas. Finalmente luego de ocho rondas vamos a puntuar todo lo que hayamos desbloqueado con el velocímetro y en cada uno de los departamentos. Y el que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador de Motor City. Y bueno como pudieron ver la toma de decisión es bastante densa en el juego pero la forma en que hace las acciones es muy sencilla y muy rápida incluso. Pero empecemos con algunas cosas por las cuales creo que algunos de ustedes podrían no convencerles el juego. Y la principal es la más obvia y probablemente la que me duele un poquito más a mí. Es que este juego no tiene combos tan explosivos como Three Sisters o inclusive como French Quarter. Que son juegos de estos mismos diseñadores y en la misma línea de los Roll and Ride. Este jueguito los combos son más lineales en el sentido de voy hago las acciones desbloqueo una, dos acciones, tres por ahí si ya te fue muy bien. Pero no tienes ese sentido de pinball en el cual estás rebotando de un lado a otro haciendo combo aquí, combo acá. Y eso también puede ser bueno o malo lo estoy poniendo aquí en la parte negativa entre comillas porque es algo que yo disfruto mucho en estos juegos. Y aquí en este apartado si me quedó a deber un poquito pero estoy seguro que algunos de ustedes al escuchar eso dicen sabes que eso es lo que yo quiero. No me gustan los juegos donde todo el turno de los demás jugadores es un montón de revoltijos. Me gustan las cosas más lineales pues bueno entonces en ese caso esta partecita es un plus para ti. La otra cosa que agradezco y al mismo tiempo no es que este juego no es dependiente del idioma. En los otros juegos hay un poco de texto. Aquí todo es iconografía y hay veces que si la verdad cuesta entender un poquito. Además de que pues la verdad es que la iconografía está un tanto chiquita y si puede costar un trabajo leerla. Y además no es tan intuitiva. Una vez que ya le diste una o dos partidas ya no deberías tener ningún problema. Pero la primer partida así estoy seguro que vas a estar checando el manual para recordarte que se supone que hace ese símbolo. Ahora una de las cosas ya mecánicas del juego que sí siento que puede pesarle a algunos. Es que la forma de conseguir puntos más rápido, más fácil y también una de las más fuertes es con ese velocímetro. Y la verdad es que ese velocímetro pues no es nada interesante. De hecho es la acción que precisamente no te da ningún bono. Ninguna de las otras acciones realmente se enlaza con el velocímetro y simplemente te da puntos al final de cada ronda. Sin embargo no es algo que puedas ignorar por completo ya que es muchísimo los puntos que te va a dar. En especial si logras avanzar bastante en los primeros turnos. Es algo necesario para poder jugar y puntuar bien en el juego pero no necesariamente es lo más divertido del mismo. Una cosa que sí extrañé cuando lo comparo con Three Sisters es la mejora de poderes. Aquí sí puedes mejorar cómo ejecutas cada una de las acciones pero honestamente nunca sientes que evolucionas ni que tú escoges el camino por el cual te vas a especializar. En Three Sisters hay diferentes poderes, cada uno te permite mejorar una ruta, te da una estrategia de victoria. Aquí no, aquí simplemente pues ahora avanzo más rápido en algunos de estos tracks. La última crítica que voy a hacerle al jueguito es que en cuanto a temática creo que es un tantito débil. Nunca sentí que estuviera haciendo carros y bien por ahí están los guiños temáticos. La verdad es que el juego se transforma en estar subiendo en diferentes tracks. Estoy subiendo en este track poco a poco intentando desbloquear puntos que de repente me van a mandar al otro track para también estar desbloqueando y ganar puntos. En este caso pues valga la referencia temática, sí le vi los engranajes a todo el jueguito. Pero bueno esas fueron las cosas negativas, vámonos a por qué les podría gustar este juego y por qué me gusta el juego. La primera pues como lo dije son los combos. Si bien no son explosivos la verdad es que estar midiendo ahí cuánto vas a avanzar en uno de los tracks para que eventualmente subas en el otro, se dispare, se enlace con este y te mande al otro. Es donde está la diversión para mí estar tratando de optimizar cada una de las acciones que hago. Se siente muy feo cuando desbloqueas una acción extra pero ya avances todo lo que podías con el carro. Entonces se vuelve un acertijo que la verdad yo disfruto mucho estar jugando. Y justo el hecho de que este juego sea un poquito más lineal y que al mismo tiempo los combos no sean tan explosivos y te disparen de un lado a otro, hace que sea un juego la verdad bastantito rápido. El entreturno sí existe pero no se siente tanto. Mientras tú agarras un dado y vas resolviendo todo lo demás, la otra persona puede agarrar el otro dado y empezar a resolver su turno. Eso hace que sí, aunque las personas puedan detenerse un poquito a pensar qué dado agarrar y qué combos hacer. La verdad es que una vez que ya agarraron el dado puedes dejarlos haciendo lo que tengan que hacer y el otro jugador puede empezar su turno. De esta manera pues todo mundo está entretenido de cierta forma y cuando llega tu turno tienes otra decisión para tomar. Puede que sí, que sí haya entreturnos y tomas el tiempo entre que agarras un dado y vuelves a hacer tu acción. Pero la verdad es que la mayor parte de ese tiempo lo estás ocupando, tomando decisiones y haciendo cosas en tu tablerito que la verdad hace que el juego se vuelva muy ameno. Otra cosa que también me agrada bastante de este juego es que es sencillo de explicar. Realmente las acciones son muy fáciles, la parte difícil es la iconografía y enlazar las acciones. Pero la explicación del juego es súper, súper sencilla. Tomas un dado, ganas el bono, haces la acción. Dependiendo de dónde decías hacer la acción hay unas pequeñitas reglas que realmente las aprendes luego luego. Y después decides cuál de las otras acciones que ya sabes cómo funcionan realizar. Honestamente en todas las tracks estás avanzando, desbloqueando algo. Alguna vez es sencilla, alguna vez explosiva. Pero no hay nada tan revoltoso como todos los poderes en Three Sisters, por ejemplo. Ahora, esta versión de Nostromo Games la verdad es que viene en español. Pero trae una cosita que la versión retail en inglés no trae. Y es las expansiones ya incluidas. Realmente las expansiones que trae no cambian el juego tanto. Solamente le dan más variabilidad. Y un poquito más de toma de decisión. Hay una expansión que te permite estar buscando algunos objetivos durante cada ronda. Eso me gusta mucho, en especial una vez que ya dominaste el juego. Te brinda algo más a qué perseguir y una oportunidad más de convear. Y también está la parte de la variabilidad en las certificaciones. Que pues hace que cada vez se sienta un poquitito diferente. Ya que vas a estar obteniendo diferentes bonos. Hay veces que algunos se ven muy llamativos. Hay otros que los puedes ignorar y no pasa nada. La experiencia sigue disfrutándose igual. Es una expansión muy chiquita. Pero la verdad es que le agrega rejugabilidad a Motor City. Y finalmente, pues quiero resaltar muchísimo el sistema de acciones. La verdad es que yo es lo que más disfruté de Motor City. Esa toma de decisión de quiero este bono. Pero también quiero hacer esta acción. Pero a lo mejor la acción que realmente necesito hacer está bloqueada. Y la única forma de realizarla es con el dado comodín. Entonces decidir qué bono necesitas. Qué dado tomar. Qué acción realizar. Y además la toma de decisión de en qué momento sacrifico mi turno para mejorar el dado. Y poder estar avanzando más rápido en el juego. La verdad es que es una toma de decisión muy muy buena. Quizá no es el juego que yo más disfruto de Roland Bright por esa falta de combos. Pero la verdad es que la toma de decisión que ofrece en el tiempo que lo hace. Y con la sencillez que lo hace. Para la complejidad que tiene el jueguito. La verdad es que yo salgo satisfecho y me gusta bastante. Y bueno, ese fue Motor City. La verdad es un juego que a mí me gustó. Que yo recomiendo bastante. En especial si quieres un jueguito de Roland Bright algo complejo. Pero que no te lleve al extremo de tardarte explicándolo. La verdad es un jueguito que sí va a ser algo rápido. Pero te deja ese sentimiento de haber jugado algo con más carnita. Y bueno, si tú ya jugaste Motor City, comenta aquí abajito qué te pareció. Si te gustó. Y de igual manera, si no lo has jugado, comenta qué te llamó la atención. Qué más te gustaría saber del mismo juego. Y no quiero dejar de recordarles que si utilizan el código que está apareciendo aquí. En la página de GenX Games. La cual también les dejo aquí. Pueden obtener un 10% de descuento en la compra de sus juegos. Obviamente hay algunas cuantas restricciones. Pero bueno, si les interesa y les sirve y se ahorran unos pesitos. ¿Qué mejor? También ahí está Motor City. Algunos otros jueguitos que han visto aquí en el canal de repente. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él. Por favor no olvides suscribirte. Activar la campanita. Dejar manita arriba. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GenX anda haciendo. Donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!